Hola, soy Carlos Alonso y seguimos con esta cobertura de la asamblea eleccionaria del Partido Reformista Social Cristiano en el Coliseo Carlos Teo Cruz, donde ya se han apersonado los principales aspirantes a cargos electivos dentro de esa organización política. Pasamos con Julio Caravallo, quien nos describe ahora mismo el momento que se está viviendo dentro del Carlos Teo Cruz. Adelante, cuéntanos Julio. Gracias, buenos días otra vez, Carlos Alonso, y ahora estamos a lo interno aquí del Coliseo Carlos Teo Cruz, y ya como ustedes pueden ver justo en sus cámaras, ya comenzaron a llegar los aspirantes a los diferentes cargos electivos del Partido Reformista. Ya está Amable Ariste Castro, ya está Víctor Vito Bisonó y Josecito Jacinto Cacier, quienes aspiran uno en el caso de... Y en el caso de... Y Amable Ariste Castro a la presidencia del Partido Reformista. Otros dirigentes reformistas que ustedes pueden ver ahí, está Johnny Jones, está José Enrique Sued, están otros dirigentes reformistas, Leonardo Mato Berrido, también está... Y así también está Fernando Ariste de Chato, también está Rafael Bello Andino, entre otros dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano, y ustedes pueden verlo ahí, en vivo, para CDN. Ustedes pueden ver ya las incidencias y lo que ocurre aquí, vamos a tratar de hablar con el licenciado Amable Ariste Castro, y esto es lo que fue antes, a la presidencia del Partido Reformista Social Cristiano. Saludos, don Amable, esto es en vivo para CDN, y queremos saber su impresión acerca de lo que va a ocurrir hoy día, y cuál es lo que usted va a pedir para el método de votación por esta propuesta. Mire, lo más importante es que nosotros hemos recorrido todo el país, para pedirle a los señores a la presidencia, que el voto sea secreto, y pon un dinominal. Eso es lo más democrático que existe, y así que establece la Constitución de la República. Nosotros, si el voto es secreto, estamos convencidos de que vamos a ganar la presidencia del Partido, para rescatar el Partido, para que el Partido no caiga en las manos de otra organización. Gracias. Vamos a hablar también con Hito Vizoró, que también espera la Secretaría General. Hito, hoy es el gran día del Partido Reformista. ¿Qué espera? ¿Cuál es la perspectiva que tiene de esta gran actividad? Lo primero que espero es que el Partido salga fortalecido de aquí. Nosotros tomo todos en manos, tenemos una responsabilidad con el país de darle una alternativa de partido diferente. Aquí, hoy, tenemos que coger una nueva directiva que vaya a trabajar en el partido día a día, para preparar nuestros candidatos propios a las elecciones congresionales y municipales del 2016. Esto se va a hacer democráticamente, con el voto secreto y un voto, además, uninominal, persona por persona. Así que, dejaná sea eso lo que se le haremos y le demos ejemplo al país de que estamos preparados para volver. Aquí, ustedes pueden ver ese gran bullicio. Y es que, haciendo un gran bullicio, a uno de los dirigentes de la economía que acaba de hacer su entrada aquí, y es Miguel Pocar, que acaba de entrar aquí, que ingresaron aquí a este local del Calviceo Carlos Teo Cruz. Vamos a recordarle que, si usted está sintonizando ahora mismo CDN, esto está en vivo, y vamos a llevarle a ustedes las incidencias del Partido Reformista y cómo van a elegir sus nuevas autoridades. Vamos ahora a hablar con José Jacín Frapierre, quien aspira también a la presidencia del Partido Reformista. Buen día, Josécito. Hoy es el gran día del Partido Reformista. Gracias, fue el delicioso. Señoras y señores, damos cita aquí para celebrar nuestra asamblea. Y saber quiénes son los cuadros electivos que van a dirigir el Partido por los próximos cuatro años. Bien, ahí estamos viendo lo que es la llegada de cómo son recibidos cada uno de los aspirantes a cargos electivos dentro del Partido Reformista Social Cristiano. Vemos cómo ya está repleto de reformistas el Coliseo Carlos Teo Cruz, y cómo cada uno va recibiendo lo que es el apoyo de sus parciales y también las expresiones de rechazo de sus adversarios. Está prácticamente completa la matrícula de aspirantes en este evento de esta asamblea del Partido Reformista Social Cristiano. Se prevé que ya dentro de poco tiempo comiencen las votaciones. Vemos cómo están enardecidas las gradas dentro del Coliseo Carlos Teo Cruz, donde se le va a dar bienvenida. Vemos el seguimiento al ingeniero Federico Antún Valle, también aspirante a presidir la organización por la plancha unitaria. Y también hace un momento llegó Ramón Rogelio Genao, César Dalgán, y también otros dirigentes más de esta organización política, que según han dicho algunos, es aquí donde se decide el futuro del Partido Reformista Social Cristiano. Bisagra para otras organizaciones que quieren llegar al poder, o si van de nuevo a tomar el rumbo de ser una organización con candidatos propios que pueda retomar un sitial preferencial en el electorado dominicano. Más adelante les tendremos otros detalles de este evento, con nuestro compañero Julio Caravallo, quien permanece ahí en esta transmisión especial con motivo de esta asamblea del Partido Reformista Social Cristiano. Soy Carlos Alonso, sigan en sintonía, en breve volvemos.